bien hola en este vídeo vas a aprender a cómo crear una aplicación que su contenido sea adaptable a cualquier prácticamente a cualquier tipo de pantalla o sea que si esa aplicación es tú la corres o la haces para una televisión se vea se adapta el contenido a esa se distribuya correctamente y si tú lo haces para un reloj también eso no quiere decir que la misma aplicación tú la vas normalmente cuando tú haces una aplicación para reloj lo va a ser para un reloj pero existen varios tamaños de pantalla de reloj esto lo va a ser para una aplicación para una televisión también existen diferentes tipos de tamaños de televisión pero tú sabes que estás en una aplicación para un televisor entonces por eso digo que sería con el contenido adaptable para tratar de usar una palabra amigable y aquí yo tengo ya esto antes que anteriormente lo he utilizado vamos a ver esta parte que tengo acá como podemos ver tenemos las opciones de elementos que podemos utilizar los textos de los test views simplemente agregándolo la idea de elementos de time date number etcétera botones tipos de botones y me estamos de la ayuda de botón switch botones flotantes tenemos widget para vídeo web view etcétera o sea vídeo view tenemos la yao lo leo que ya mencionamos anteriormente la línea en la yaa contra el layout etcétera aquí incluso hay otros que no están pero existen contenedores contenedores que vamos a vivir más adelante parte de ayuda de google google map view la tengo ahí pero no está descargada mira aquí el layout que no estaba allí list view etcétera como mencioné anteriormente aquí tengo los componentes el árbol del componente de todo lo que me aparece en la pantalla como puedes ver si yo tengo aquí el line layout que utilizaba utilizado anteriormente de forma y soltar ese línea el layout yo tengo aquí red content puedo ponerle un cambio de contenido en el ancho a ponerle 500 píxeles aquí así que si me permite por el 500 hay cambio pero la de cambio pues ahora sí pero ya el lineal ya no me permite hacer la configuración en línea este elemento porque este elemento está dentro de línea la ya o sea ellos los botones están dentro de línea la ya o al voy a seleccionar en línea la ya o que acabo de ponerle de 500 y lo voy a cambiar de horizontal a vertical sepa que me pongan a los elementos que tengo ahí de forma vertical eso ya tú lo viste anteriormente ahora que yo voy a hacer yo quiero no lo puedo dejar así si horizontal mejor creo que sería lo mejor ya eso lo voy a poner un tamaño de puse así para que se viera pero lo ponen de 200 el tamaño y más o menos un tamaño más o menos ahora voy a tratar de mover este este elemento aquí abajo mira como lo puse aquí lo acabo de mover ahí pero qué pasa voy a cambiar la pantalla yo estoy aquí en celulares de referencia bueno aquí yo tengo mucho tiene este aparentemente estoy utilizando este tengo que para recordar pero voy a utilizar uno voy a utilizar este mira cómo me cambia mira cómo se ve eso no quiere a veces como una pantalla de 1080 pero si eso no significa que esto me vaya a cambiar de tamaño no porque como te dije lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para dispositivos del mismo tipo que pueden tener pantalla distintas el mismo tipo que pueden tener pantalla distinta es lo que vamos a tratar de realizar pero mira como el dispositivo se me va se va moviendo a ver si yo aquí aparece un celular que tenga una pantalla bueno no vamos aquí al vuelo ese vamos a verlo aquí si lo seleccionó mira que tuve como se me quede como si fuera un reloj la pantalla de un reloj aquí cuadrada mira la pantalla de un reloj pero se me perdieron lo se me perdió los demás pero lo demás está ahí vamos a tratar de acomodar eso para eso yo lo que voy a hacer es que voy a ponerlo otra vez aquí como lo tenía anteriormente y voy a seleccionar el layout el lineal layout es el lineal layout yo quiero que se me acomode debajo de este elemento para eso voy a seleccionarlo lo voy a mover un poquito aquí y voy a mover pero como yo al dar clic aquí mira estoy aquí en este botón nuevo con el mouse presionado nuevo esto lo voy a pegar de aquí lo acabo de pegar de ahí solamente hice eso déjame ver vamos a ver el resultado mira donde se me pega se me movió pero el tamaño a de forma horizontal no no ayuda vuelvo a ponerlo en font teléfono y ahora voy a hacer lo mismo pero con el borde de la pantalla y voy a hacer lo mismo acá con este borde míralo ahí y esto si quiero lo pego aquí abajo lo voy a dejar así y vamos a ver qué sucede mira cómo se me acomoda es o sea que lo que te quiero decir con esto me está adaptando prácticamente el contenido no me le cambia el tamaño al contenido lo que pasa que al estar más pequeño se ve más grande en la pantalla porque si lo que hace un acercamiento el contenido se queda del mismo tamaño pero cambia la posición gracias al anclamiento y así no se me pierde en dispositivos que puedan contener tamaño de tinta porque tú puedes tener una sabes como tú sabrás hoy día existen celulares con pantalla pequeña pero celulares con pantalla súper grandes entonces eso es lo que sucede esto yo no se lo aplico a un botón porque el botón los botones están dentro de la llave entonces yo se lo estoy aplicando al layout en sí la llave que le estoy aplicando esa configuración pero si yo agregará que sé yo otro botón aquí como puedes ver al botón ya me aparece los cuatro puntitos a los lados la me aparece en los cuatro puntitos a los lados para ver si puedo cambiar el tamaño aquí a esto de pantalla y ahora fíjate como a este botón yo lo puedo hacer solo a él y le cambio el tamaño se lo puedo a la a lo voy a poner a la pantalla ya sé que lo puso ahí claro solo y después de haberlo hecho lo puedo mover lo puse ahí ahí un poquito arriba o sea después de haberlo anclado en toda la pantalla lo voy a mover entonces esto lo que me facilita que cuando el cambio de dispositivo o de un dispositivo con un tamaño distinto para exagerar voy a utilizar una aquí android auto device este no es televisor para android este mira cómo se acomoda pero eso porque tú utilizas de bombón el televisor mira cómo se me acomoda si no hubiese acomodado esto de esta manera me aparece todo por acá desorganizado pero siempre va a aparecer en el medio sin importar el dispositivo claro el tamaño por el acercamiento porque esto no está cambiando de acuerdo al dispositivo el tamaño del elemento eso es lo que hay que recordar lo estoy haciendo que cambie el tamaño de los elementos de acuerdo al dispositivo también puedo hacer anclamiento yo lo que hice fue en este momento hacer esto pero pero yo puedo vamos a ver si yo quiero quitar está este enclamiento que hice ahí porque ya lo hice y digo déjame quitarlo pero mira si le doy aquí y lo traigo de llevar acá ahí lo puedo hacer de esa manera pero yo los moví y lo anclé con él con el de abajo y automáticamente se ancló pero si yo quiero quitarlo doy presiono alterna y doy un clic con alterna clic debe de quitársela con alterna clic debe de quitarme control ah perdón control clic control y pongo el mouse encima y ahí sí ahí mira se me quitó con la tecla de control no antes estaba confundiendo ponga con control si doy miren cómo se pone la x ahí y ahí se quito le quito el anclamiento para anclarlo con otro con otro elemento pero como dije voy a anclar este aquí abajo ahí mira cómo lo ancla aquí y lo voy a mover mira no me permite no me está permitiendo bajarlo más de ahí dame quitarle control y quitarle este de acá para mandarlo aquí abajo ahora ahí debería de permitirme moverlo ah porque es el que está abajo debí de colocarle dame quitarle este y este y ponerlo aquí ahora sí eso era lo que pasa es que como he anclado la parte de abajo no me permitía bajarlo pero ahora sí me permite como puedes ver y otra cosa que yo puedo hacer que si yo doy clic derecho en el elemento me parecen opciones de organizar por ejemplo puedo organizarlo para expandir la mira que fácil lo expando de cera en cera clic derecho de organizar expandir a de forma horizontal voy a expandir de forma vertical mira como lo expando dame yo quitar darle control z para percibir que puedo quitar esa expansión que le hice vamos a ver que me atrevo por acá aparte de organizarlo me parte la parte de alinear para alinear necesito seleccionar todo vamos a ver si seleccionó todo no 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 me sale la opción de alinear cuando los tengo seleccionados ah bueno la opción de cadena también me aparece desactivada para poner al centro y estos son las opciones de configuración pero esta parte de aquí de alinear me aparece desactivada vamos a ver también también que me como puedo yo hacer esa configuración ahí que se me activen porque normalmente se me activaba pero ahora mismo no se me quiere activar me llamar también traer otro elemento a ver si este elemento lo pegó aquí a ver si así lo acabo de agregar ahí vamos a ver ahí están ahí están en estos seleccionados ahora sí lo seleccioné los dos y acabo de presionarlo y ahí me dice que lo puedo alinear como que fácil organizó los elementos a la hora de organizar los dos ahí se me fue la organización parece que al darle clic será vamos a ver ahí lo tengo que seleccionar los elementos y darle para alinearlo pero para convertir crear una cadena vertical y horizontal de crear una cadena vertical a crear una cadena vertical me permite moverlo los dos de una manera y puedo y como ves ahora si yo cambio de dispositivo otra vez a un teléfono mira como se me acomoda pero está en cadena que todo lo que hace es que me permite mover los dos porque están en cadena cuando está en cadena cuando yo encadeno elemento me permite trabajar con ellos como puedes ver de forma de que lo pueda mover pero hay uno que depende del otro este de arriba depende del de abajo como puedes ver lo puedo mover de forma horizontal porque están anclado de forma vertical pero lo que te quería mostrar aquí es como uno puede crear elementos que no se pierdan de acuerdo al dispositivo o sea que cuando estoy usando un dispositivo no se me pierdan en la pantalla recuerda que para utilizar esto es innecesario que la que exista dentro de un constraint layout como normal porque si lo tiene dentro de un layout no vas a poder hacer movimientos libres tiene más opciones de aquí de elementos como puedes ver para por ejemplo para rotar un elemento mira como le puedes dar un efecto a toda la pantalla para que se vea mira aquí todo eso se puede cambiar en tiempo de ejecución pero mira lo hay aquí tenemos también muchas opciones como puedes ver realmente hay varias opciones que se pueden ir trabajando y pinchando aquí yo tengo los elementos si yo tengo un layout el lineal layout y lo quiero cambiar por otro puedo cambiar la orientación la vertical automáticamente aparece pero también aquí yo tengo una opción que dice a convertir view convertir view y aquí yo puedo elegir cambiarlo a otro layout un frame layout un relative layout un coordinate layout un coordinate layout un lineal layout etcétera que el que tengo puedo construir layout o sea esto es a través de la tab de la ventana de diseño que puedo hacer eso ya aquí los elementos que tengo aquí arriba la API que estoy usando como puedes ver pero aquí lo importante que yo quería mostrarte era la parte de cómo hacer una pantalla adaptativa espero que te haya servido esta idea este tips prácticamente por así llamarlo y que te sea de utilidad muchas gracias